¿Qué es la historia de este edificio? La primera etapa se inaugura en el 16, la segunda etapa que le da la fisonomía prácticamente actual del edificio, porque si uno se para en la puerta de la calle La Prida, ve hoy en el 2016 el edificio tal cual como era a fines de 1930 cuando se terminó la segunda etapa. Todo esto está contado en el libro a través de la crónica periodística fundamentalmente y después a esto se le agregan otros detalles, algunos momentos históricos muy importantes que han transcurrido aquí, como por ejemplo en este lugar donde estamos, en el patio español, hace poco más de 30 años, en abril de 1986, el presidente Raúl Alfonsín le entregaba al gobernador Álvarez Guerrero el proyecto de ley para el traslado de la capital y los ojos de todo el país y del mundo estaban puestos en Viedma y en esta casa. También está la enumeración de todos los gobernadores electos que han pasado por aquí, por la casa, incluyendo una historia olvidada, que hubo un gobernador que fue elegido por el pueblo en el año 1962, pero que no pudo asumir porque se produjo la intervención de las provincias, pero él, este hombre, el escribano Llanos, el primero de mayo de 1962 se presentó en la puerta de la casa de gobierno y dijo vengo a asumir como gobernador. El policía que estaba de Guaya no entendía nada, pensaba que era una broma, pero no, esto ocurrió y esto está documentado en el libro. Creo que el mérito del libro es reunir datos de la historia regional y de la historia viedmense que estaban dispersos, que se podían encontrar en algunas publicaciones, en algún suelto periodístico, pero ahora están todos reunidos allí con un excelente material fotográfico de la Fototeca de Amigos de lo Nuestro, con muy buenas fotos contemporáneas de Juan Macri y de Marcelo Ochoa, que muestran cómo está hoy la casa de gobierno y con una impresión excelente realizada por la imprenta de la legislatura de Río Negro. Todo esto con el aval y con el auspicio de la Comisión Interpoderes para los festejos de los 200 años de la independencia nacional. Epinoza, aquel que quiera adquirir este libro, ¿qué es lo que debe hacer? El libro es de distribución gratuita y el canal de distribución va a ser a través de la legislatura. Creo que en la biblioteca de la legislatura va a haber ejemplares para que la gente pueda retirar, además de la distribución que se va a efectuar en bibliotecas, museos y otros lugares de investigación.